Este hay que decir que me da puto miedo Ah, digo, se llama COVID No, 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 comparación de probabilidades Enfermedades letales Comparación de probabilidades Enfermedades letales Varicela Enfermedad de manos, pies y boca Paricela Ah, niños no vacunados Adultos no vacunados Vale, vale, vale Influencia ¿Qué coño es la influencia? El hada, subtipo del virus Ha mutado en una variedad de cepas Con diferentes perfiles patógenos Algunos son patógenos para la especie Para una especie Pero no otros Algunos son patógenos para múltiples especies Miedito Gripe de Hong Kong Vale Gripe asiática En todo el mundo En el 57 y en el 58 Aproximadamente dos millones de personas Murieron a la influencia asiática Y hubo aproximadamente 70.000 muertes en Estados Unidos El H2N2 Hepatitis A La malaria Clásico El antra Clásicote también Encefalicequia venezolana La viruela no vacunados Tosferina También conocida como Tos de los 100 días En 2015 La ferina causó En comparación con Alguna contrata Dos años 40 Joder Las paperas Fiebre de lasa Hepatitis A Por ahora Las cosas tampoco son muy letales Brucelosis Sarampión Angiostrongiliasis Que cojones es esto tío Es una infección Por un gusano redondo Y tipo Angiostrongilus Los síntomas pueden variar De ninguno A leves A meningitis Meningitis Enfermedad también Llegó a Brasil Donde hubo 34 casos Confirmados Entre 2006 y 2014 La puta mierda La gripe española Viruela Tosferina En bebés no vacunados Covid-19 Que es la pandemia actual El SARS-CoV-2 Fiebre amarilla Tiferia Botulismo Que cojones Es el botulismo Botulismo es fatal El 15% A 10% De las personas afectadas Sin embargo Si no se trata El botulismo inmortal De 40 o 50 Leishmaniasis Capitina Intestinal Síndrome Respetatorio Aguro Severo Que este es el primero Que hubo Legionálisis Sé lo que es La anorexia nerviosa También sé lo que es Aquí ya La mortalidad De pan en aumento El dengue Cáncer Baricela La viruela Encefalitis Esquina del Este Síndrome respiratorio Del Medio Oriente Que es el primer COP Síndrome pulmonar Por antivirus Peste Septicémica Joder Vamos ya casi Por el 50% De mortalidad Es más 50% De mortalidad De tétanos Peste Neumótica El antras Gastrointestinal Tularemia Neumótica La peste bubónica 60% Gripe aviar Meningitis Criptocococica La viruela En embarazadas No vacunadas 80% Ya tío Pillas esto Y la palmas El antras pulmonar Enfermada Del virus Del mancun El sida 90% De mortalidad El ébola Évoca Que es del ébola Muermo Se me ha hecho gracia Para la mutía La rabia La rabia Es muy jodida En verdad 99% De Mortalidad Que es que en verdad Pillas cualquier cosa De esta Y la palmas La tomas por culo Ya no lo cuentas Siempre estoy listo Siempre listo Nunca el listo Para la muerte Te imaginas Enfermedad de T-Sax Incurable Que mierda es eso Fibrodisplaxia Es Osioficante Progresivo Encefalopatía Es Forme Transmisible Me muero Y encima Literalmente No tío Lobo No te rías No te rías No te rías